Anticipaba Mariano Díaz El lateral que va haciendo Molina Pone bien el cuerpito Altamirano Va retrocediendo hacia atrás Mete el centro Lugones por arriba Otra vez Guianiero Altamirano Despegó Altamirano Descabeza la va bajando El pájaro Miranda Altamirano Sale bien Altamirano La toca para Lugones En la mitad de la cancha El balón era de Orona Ahora de Altamirano Retrocediendo con Guleay Molina La tira hacia adelante Molina Lo va aguantando Altamirano El toque para Lugones Lugones que sigue con el balón La va manejando el 10 La filtra bien al medio para Altamirano Le pegó Altamirano Nooo Mirá Altamirano Mirá Altamirano Cerquita, cerquita del palo diestro de Rodia Más de uno en la platea Pensó que fue gol Fue Dubini Como lateral derecho por el momento La tiene Altamirano Toque atrás Se quedó con la pelotarona Quería dar un pase de primero Y se le quedó Upa La naspia la dio Eso duele también Altamirano Y diga que no hace tanto frío Molina para Altamirano La pide Lugones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video